El doctor Uribe debe estar que me llama personalmente. Él sabe que yo tomé parte del operativo ayer. Y va a preguntarme el nombre del capo. ¿Qué le digo yo? Que yo le dé la orden de que no revelara ese nombre. Que la única persona que lo puede revelar ante la junta directiva soy yo y nadie más. Ingeniero, eso da lo mismo. Ahora el doctor Uribe me va a decir que es él quien da la orden de dar ese nombre. Capitán, se los ruego, deme ese plazo, por favor. Me da pena con usted, ingeniero, pero no puedo. Y si yo le cuento, la razón por la cual estoy pidiendo que me des el plazo, lo daría. Yo le voy a explicar en detalle cuál es el problema. Pero usted me tiene que jurar, me tiene que jurar, capitán, que ninguna cosa, que ninguna palabra de lo que yo le cuente acá va a salir de esta oficina hasta que yo mismo le dé la orden. El que está metiendo en un problema grave es a mí, ingeniero. Pedro Arán. Es el dueño del restaurante de Sofía Granados. Y él le dé mucha plata a él. Si entregamos las pruebas que tenemos contra Arán, y además la confesión de Richard la van a investigar, y se van a dar cuenta que hay un nexo entre un mafioso y Sofía Granados. Y que ese mafioso la entró acá con a Troll para sacar información. Yo creo que es lo que van a terminar pensando. Pero le puedo asegurar una cosa, capitán. No hay nadie más transparente que Sofía Granados. Ella realmente no sabe quién es el... quién es el pampón ese, el pote Arán. ¿Qué van a pensar si en medio de la investigación se dan cuenta que los empleados de Conatrol terminaban almorzando en el restaurante del mafioso más grande de gasolina de la costa atlántica? ¿Qué van a pensar? Dígame. ¿Sabe cómo vamos a quedar con unos imbéciles? ¿Cómo va a quedar la empresa? Va a quedar muy mal. Pero además, en esa investigación, Sofía Granados va a terminar en la cárcel. Va a terminar en la cárcel mientras comprueban que simplemente era una ficha del engranaje de Pedro Arango para salir bien librado de todo esto. Por eso, por eso le estoy pidiendo ese plazo. Por eso necesito que me ayude, capitán. Entiéndalo, por favor. Anda, pero ¿cómo así que ustedes dos no saben nada sobre la amenaza, ah? Si por eso fue que Antonio... Perdón, el ingeniero Andrade fue a buscarme como un loco allá al barrio y me trajo hasta acá. Que a él, no, pues sí. Porque, ah, la amenaza. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con la amenaza? Pues que qué más saben de eso, ah. Porque la única persona que estaba allá repartiendo las cartillas era yo. Y entonces, ah, ¿cómo así que me quieren hacer algo a mí? No, no, no. Es que no es eso exactamente. ¿Y entonces qué? Ay, por favor, dígame la verdad. Porque a mí sí me da mucho miedo que vaya a terminar yo con un pepazo en la cabeza ahora. Mira, 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 Sofía. Lo que pasa es que... No sabes, pero no te decimos nada. Porque es que el que sabe eso es otro. ¿Qué es...? El jefe de seguridad. Ese, el jefe de seguridad. Sí, sí. El jefe de seguridad, niño. Pero si yo acabo de hablar con el jefe de seguridad y no sabe nada. Ah, es por eso que estaba él hablando con Antonio. ¿Por qué? Claro, porque... ¿Para qué hablaba? ¿Para qué...? Mejor dicho, es que la orden del ingeniero es que nadie hable nada de eso. Exactamente, exactamente, exactamente. Ajá, ¿y? Y yo... Que, pues, ya. Mejor dicho, yo creo que lo mejor es que tú hables directamente con el ingeniero. Claro, claro, eso es... No, mejor porque no hablan ustedes dos con él y después me cuentan, ¿eh? Listo, listo, Sofía. Yo la verdad no quiero cruzar palabra con él. Ok, entonces, mira, nosotros... Yo hablo y tú sabes, cualquier cosa que yo hable con él, pues yo te la cuento. Ay, pero me avisa. Sí, sí, sí. Ahora, Sofía, un momentico, mira, para que estés tranquila. De todas maneras, Antonio y el jefe de seguridad están hablando para coordinar que ni tú ni ningún empleado del terminal esté amenazado y esté absolutamente seguro. Ya, así que fresca. ¿Ok? Bueno. Le decía a Rafa, WSV... WSVP... Bueno, ¿y qué es lo que piensa hacer, ingeniero? Si es necesario, ir hasta la casa de Arango y personalmente hablar con él. ¿Qué? ¿Se da cuenta de lo que me está diciendo? Tengo que confrontarlo, capitán, entiéndelo. Tengo que averiguar por qué fue a mi apartamento a hablar con mi esposa, por qué tiene amenazada a Sofía Granados. Tengo que averiguar qué es, de una vez por todas, lo que quiere ese tipo. Ay, ¿qué se gana con saber lo que él quiere hacer? Mire, él sabe que nosotros estamos tras él. Lo más torpe en este momento sería salir a buscarlo. No. No, yo tengo que hablar con él. Entiéndame, capitán. Tengo que decirle que se meta conmigo, que saque a Sofía Granados de todo esto, que saque a mi esposa del medio. Ingeniero. Pero él no va a dejar de amenazarlas por lo que usted le diga. Por favor, hombre. Se lo ruego. Entiéndame. Crea en mí, capitán, por favor. Yo sé, yo estoy seguro que pueda hablar con Pedro Arango y explicarle cómo son las cosas y evitar que ruede sangre inocente, sangre de víctimas que no tienen nada que ver con esto. Yo sé que además lo podemos atrapar. Sí, yo entiendo su preocupación, pero de ahí a que yo ponga en riesgo su seguridad personal... Mi seguridad personal es mi problema, capitán. Su seguridad personal es mi problema, ingeniero. Para eso me pagan. Además de las obligaciones que como policía tengo en ello. Por Dios, capitán. No, ingeniero. Nosotros no podemos actuar bajo lo que suponemos que él podría o no podría hacer. Vea, él no me va a hacer nada a mí. Yo estoy seguro. Él sabe que matarme no me le conviene a él para nada. No, ingeniero. Pero a partir de este momento queda terminantemente prohibido actuar por su cuenta. ¿Entendido? Está bien. Está bien, capitán, pero entonces le ruego que me haga un favor. Que guarde el nombre de Arango esta mañana. Que me cumpla el plazo. Vea, debe tiempo de hablar con Sofía Granados y explicarle exactamente qué es lo que está pasando. El riesgo que corre. Yo le juro que si las cosas no salen bien, mañana mismo a primera hora yo hablo personalmente con el doctor Uribe y le doy el nombre de Arango. Pero mientras tanto, por favor, le ruego, entiéndame, cúmplame el plazo, por favor. Hasta mañana. No más.